Gracias amigos por estar allí en sintonía de su emisión Meridiana, Somos Noticias. Nosotros avanzamos. Recapturado, uno de los 17 fugados que se encontraban detenidos en el centro de coordinación policial de Palavecino, tras un enfrentamiento en Agua Viva. Veamos. En horas de la mañana de este 9 de marzo fue recapturado Rorangel Gutiérrez Pacheco tras la fuga masiva realizada a la madrugada de este martes, luego de enfrentarse a la comisión policial de Palavecino en Agua Viva, recibiendo así en el pecho dos impactos de bala. Según información extraoficial, el mismo se encuentra estable de salud en el Hospital Central Antonio María Pineda. Carles Natales, Somos Noticias. Bajo zozobra se encuentran habitantes del sector La Mata, luego de la fuga masiva de los privados de libertad que se encontraban en el centro de coordinación policial de Palavecino. Luego de la fuga de 17 privados de libertad del centro de coordinación policial de Palavecino, habitantes del sector manifestaron estar preocupados ante esta situación. Aquí siempre estamos así como encerrados, como guardaditos, así, salimos y cerramos las rejas, por si acaso que toquen afuera. Te digo, con la policía ahí mismo uno no se siente tan poco seguro, porque a veces se escuchan muchos comentarios sobre los mismos policías y todo eso, ¿ves? Sí, sí, he visto el mayor patrullaje de la policía de acá, del municipio, en las motos por acá, motorizados, inclusive de madrugada la he visto pasar por acá, y eso es bueno, pues eso trae mayor confianza hacia las autoridades competentes, y es bueno que esto no solamente por la fuga de estos retenidos, sino porque debería ser un patrullaje constante para beneficio del pueblo Palavecino. La verdad que esto es un tanto sospechoso, y me disculpa la expresión, de verdad, sí, esto puede traer consecuencias, pero de verdad que es sospechoso de que 17 personas, 17 retenidos ahí, se hayan escapado, eso de verdad queda mucho que pensar, ojalá, que no sea lo que estamos pensando la mayoría de los que recibimos acá en el municipio de Palavecino, pero eso trae de verdad cierta suficacia para que se fuguen 17 retenidos acá. De igual manera, los ciudadanos solicitan a las autoridades competentes mayor seguridad en la zona. Carles Natales, Somos Noticias. Ante la Defensoría del Pueblo se solicitaron medidas humanitarias en el caso de Erika Moncada y Guita, detenida en la frontera con Colombia, por supuestamente estar vinculada con paramilitares que atacaron a tenientes del ejército, y por lo cual se inició el cierre de fronteras. El Observatorio Venezolano de Prisión Núcleo Táchira y el Foro Penal Lara solicitaron medida humanitaria para la colombiana Erika Moncada, la cual fue detenida en la frontera colombo-venezolano tras estar presuntamente vinculada con paramilitares. Lo que me he visto en la necesidad de trasladarme aquí, pues yo llevo un caso por los tribunales militares de San Cristóbal, donde está imputada una ciudadana de nacionalidad colombiana de nombre Erika Moncada y Guita, y ella está detenida desde agosto del 2015. Se le involucra en el caso por el que se cerró la frontera colombo-venezolana por ser pareja de alguien que supuestamente es paraco, y fue una de las personas que hirió a los tenientes del ejército, por lo que el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera por 48 horas y que dio origen a todo este cierre de frontera. El caso es que mi cliente es trasladada a Fénix, aquí en el estado Lara, al anexo femenino por supuesto, desde aquel entonces sin autorización ni orden de ningún tribunal, y en Fénix le han sido prohibidas las visitas de la única familiar que tiene en el país, que es una cuñada, porque el resto de la familia la deportaron por ser colombiano, inclusive la hija de Erika que es venezolana. Fueron deportados a Colombia y ella pues no cuenta con más familiares que esta muchacha, que es su cuñada. En razón de esto pues se están haciendo todas las denuncias pertinentes, por eso nos venimos ahorita a la Defensoría del Pueblo, a los fines de que también se tomen acciones, porque lo lógico es que Erika esté en la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, que es su sitio de reclusión originario a pesar de ser inocente, pero es donde se le sigue la causa, porque también ha sido complicadísimo poderla llevar, trasladar al estado Táchira, porque la directora que estaba antes de Fénix solo contestaba que aquí no hay vehículo para hacer los traslados. Por supuesto que se está solicitando que ya sea trasladado a que se le hagan los exámenes médicos forenses de inmediato, inclusive exámenes psiquiátricos, psicológicos. Finalmente señaló que hasta la fecha se han dirigido al Consulado Colombiano, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo para poder contar con el apoyo necesario y realizar todos los trámites correspondientes para velar por la relación de los derechos humanos. Amigos, nosotros inmediatamente nos vamos a enlazar con nuestro compañero Enrique, él nos trae información importante del acontecer regional. Adelante Enrico, buenas tardes. Ok, bueno, muchísimas gracias Angélica, en efecto, gracias a ti y a todos los audiencias que a esta hora sintoniza Somos Televisión. Nosotros nos encontramos desde el urbanismo Paraíso de Yacural, un urbanismo que cuenta con 42 viviendas para un total de 42 familias beneficiadas. Recordemos, es parte del proyecto de la gran misión Vivienda Venezuela que desarrolla el Ejecutivo Nacional, el presidente Nicolás Maduro. Nos encontramos a la espera justamente de la ministra de las comunas, Isis Ochoa, todavía no ha hecho presencia. Estamos, por supuesto, a la espera. El ambiente que te puedo describir a esta hora es que la gente en efecto está pues entusiasmada, manifiestan que se sienten reivindicados por la revolución bolivariana, pues estas casas por las cuales han esperado por más de 10 años, al fin han sido concretadas en este sueño, en este gran urbanismo, urbanismo paraíso de Yacural. Las personas pues han manifestado, las personas han manifestado sentirse pues muy a gusto porque estas viviendas cuentan con tres habitaciones y un baño. Tres habitaciones y un baño. Tenían años luchando justamente por el terreno y después de tres años en ejecución, la obra pues ya está concluida. Es un proyecto habitacional bastante importante. La información oficial todavía no la tenemos, Angélica, como te comento, estamos a la espera juntar justamente de que llegue la ministra de las comunas, Isis Ochoa, para llevar, por supuesto, la información de primera mano, Angélica. Enrique, una pregunta. ¿Este urbanismo que será entregado ya cuenta con los servicios básicos? Bien, podemos conversar con parte de los beneficiarios de este gran proyecto urbanístico en esta oportunidad paraíso de Yacural. Ellos manifiestan que cuenta con todos los servicios básicos, es decir, es totalmente habitable. Las personas han manifestado pues su posición de apoyo hacia las políticas del presidente de la República, Nicolás Maduro, y pues todos se mantienen a la espera de la llegada de la ministra de las comunas, Isis Ochoa, para pues tomar parte del discurso que tenga previsto la ministra. Me imagino pues todo en referencia a lo que va a ser este gran urbanismo que ya pues está habitado por 42 familias y pues todos a la espera justamente la llegada de la ministra. Es la información que manejamos, Angélica, de momento. Muchísimas gracias, Enrique, por tu completo reporte a esta hora, 12 y media. Nosotros vamos a leer información importante. El gobierno dice que sigue con los potes de humo. Esto lo dijo Ramos Alup. Él es el presidente de la Asamblea Nacional y él denunció en las redes sociales que circulan videos de descuartizamiento de los desaparecidos de Tumeremo. También en fuera de nuestras fronteras suceden cosas y violan y queman a una menor de edad en la India. Parte de las informaciones internacionales que usted puede leer gracias a la triple W noticias barquisimeto.com. Volvemos a nuestro país, pero ya a nuestro estado. Guaros de Lara Blinda de seguridad al domo bolivariano para el final four. Un total de 400 funcionarios serán los encargados de garantizar la seguridad en el final cuatro de la Liga de las Américas este viernes y sábado en el domo bolivariano de barquisimeto. Mientras que el proyecto ley orgánica de referendus será discutida por la Asamblea Nacional. Un poco más abajo, el nuevo sistema telefónico 0800 Salud ya resuelve el 10% de los casos. Usuarios del nuevo sistema telefónico para la ubicación de fármaco 0800 Salud deben realizar reiteradas llamadas para poder ser atendidos por los servidores y constatar la existencia de algún medicamento en el país. Parte de las informaciones, amigos, que usted puede leer desde su tabla o desde su celular acerca. Usted solamente ingresa a la www.noticiasbarquisimeto.com. Vamos a hacer una pausa, amigos. Ya regresamos con más noticias.